Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo mas de Captain Suaza Dream Team y esto hoy seguimos con el Challenge Road, entonces todavía seguimos con el venimos, va a seguir en número 18 me parece, ya vamos en el 18 y las cosas se complican mas y mas eh, de a partir de el siguiente es donde ya son muy muy difíciles, a pesar de que aquí dice extremo son muy muy difíciles realmente, porque la verdad eh, este esta muy fácil en verdad esta muy fácil, el problema seria conseguir a los jugadores del Real Japón, de acuerdo, entonces dice ganarle a Japón World Youth, los candidatos de World Youth, mientras utilizamos a 5 mas jugadores del Real Japón, de acuerdo, entonces eh, yo tengo algunos, ahorita se los voy a demostrar, son todos gratis pero también les voy a mostrar otros jugadores que pueden utilizar para este evento, de acuerdo nos vamos aquí a los tickets, una vez más recuerden que los jugadores de tickets que están aquí en los, en estos banners que son de tickets, lo que fueron de los suecos y de los alemanes los voy a considerar como jugadores free to play, de acuerdo, porque están gastando tickets, no gastan Dream Balls para obtenerlos, y son muy fácil conseguirlos, eso va también para los malditos jugadores asiáticos, que son este estos, más bien los este, tailandeses Sakon, Chana, Faran y este Bunak bueno, Bunak no sale por aquí de hecho pero bueno, aquí tenemos a algunos jugadores veamos, eh, donde están, donde están, donde están a Oishigo, que ya lo utilizamos aquí está, Nobuyuki Yumikura es 1, necesitamos 5 aquí está Hanjurabe, son 2 aquí tenemos a Yuji, son 3 4 con Michael Yamada no me pasa, no me pasa ninguno, no, genial y acá seguimos todavía porque aquí abajo tenemos a este Koji Yoshikawa y Toshiya Okano, ya son 6 ahí, el único que no sale es, bueno aquí tenemos otro Yuji Sakaki, el único que no sale aquí, me parece, es este Río Magino es el único de los 7 que no sale aquí entonces, si les faltan jugadores aquí están, de acuerdo vayan por ellos eh, gástense todos los tickets para que les salgan absolutamente todos y no tendrán pretexto de acuerdo ahora esos jugadores son SR yo tengo otros jugadores esos no los tengo bueno, o sea, si los tengo me parece que si los tengo no estoy seguro por ahí deben andar pero, yo no los utilizo yo utilizo otros jugadores utilizo a los jugadores del Japón que fue un evento ay no, me equivoqué eh, un evento para subir de R a Ultra Raro 522, eh, 522 mil de poder el equipo bastante, bastante fuerte es azul me parece el equipo también yo aquí voy a buscar a alguien que me dé más 10% a los rojos porque el equipo que voy a estar trayendo es este 373 mil muy débil la verdad a comparación del otro pero vamos a ver qué es lo que trae este equipo de acuerdo yo no voy a traer insisto a los SSR bueno, de SR a SSR que evolucionan voy a traer a estos que tengo que son UR traigo a los 7 jugadores del Japón eh, a este muchacho uno, bueno toda la media vean son 3 4 5 6 y Ryo Magino 7 de acuerdo realmente aquí eh, pueden utilizar a todo su equipo normal bueno no a los 5 que que tienen ¿no? necesitan a fuerzas a 5 este real del Japón yo recomendaría que metieran a Ryo Magino de hecho de acuerdo y este Ryo Magino es súper fácil de obtener porque lo debimos de haber consiguido en el evento pasado eh, Dragon Shot B60 está muy fácil y no nada más por eso sino que también eh, los este los este jugadores del Red Japón eh, se bustean hasta el hasta el ¿cómo se llama? a 400% entonces es bastante aquí tenemos a uno es uno de estos Nobuyuki Yumikura a otro Nobuyuki Yumikura que tiene el Drive Shot nivel A este es bastante bueno se lo pueden utilizar eh, aquí está Ryo Magino del, de ruleta ese si es de ruleta tenemos a ¿a quién más tenemos por aquí? que son SRs normales tenemos otro Ryo Magino con la intercepción forzada muy bueno y ya bueno yo aquí tengo a Sakaki eh no sé si puedo poner este aquí que sean del Real Japón no, no puede no puede los japoneses nada más ahí estaba el portero ahí está el portero Michael Yamada acá está entonces ya llevo uno, dos tres con este Ryo Magino cuatro con Nobuyuki y por ahí me faltaría tal vez uno que es Anji Urabe que es muy fácil de que le salga y pues ya con eso pueden meterlos a la cancha y traerlos aquí ¿de acuerdo? aquí este puedo traer a este Yuzo Morisaki subiría ocho mil puntos pero como está potenciado por cuatrocientos entonces es definitivamente este es mejor ¿de acuerdo? de hecho estos también vamos a ponerlos aquí en medio una vez más traigo a los Tachibana junto con Jito para hacer acercarme a la portería y este poder meter gol porque si se dan cuenta dice meter gol bueno ganar más bien el detalle aquí es ganar no meter gol con los grandes del Japón ganar el partido traer a cinco más y más cuatrocientos por ciento el el real del Japón inclusive podría este dejarlo en automático este partido me parece y aún así terminaría ganando porque es bastante bastante fácil pero aún así lo vamos a jugar para que vean las estadísticas que tan fuerte se vuelven los jugadores del real Japón en este partido de acuerdo insisto aquí si deberían de traer a los siete free to play o cinco de menos que son free to play ya sean de tickets o ya sean de los que evolucionan de raro a ultra raro o a este yo imagino que es este también free to play de acuerdo 522 mil contra 373 mil ahí lo tienen es azul el equipo es azul completamente azul entonces yo estoy potenciando los rojos entonces vamos a ver que tal nos va pero definitivamente con un simple pase a río imagino podrán darse cuenta de que tan fuerte puede llegar a ser este muchacho yoshikawa vamos a ver vamos a enfrentarnos uno a uno vean 22 mil caray 22 mil 27 mil en el drible no hay nada que pueda hacer este izawa me parece que es izawa va a ser bastante fácil esto nada más lo voy a utilizar para no me había dado cuenta que utilizo una bicicleta caray nada más lo voy a hacer este por puro juego pero vean 39 mil en el tiro y con el dragon shot creo que supera los 100 mil me parece o casi llega a los 100 mil lo voy a mandar a volar definitivamente pum sin ningún problema y aquí hit me somewhere please que me pegue donde sea no puede hacer nada eso es gol a menos de que sea poste no fue poste fue gol y este evento es bastante bastante fácil de acuerdo ya vieron este igual yo creo que pueden traer los SR me parece que ni siquiera deberían de subirlos a SSR solo chistes traerlos y ya aquí voy a voy a dejar que le tire voy a dejar que le tire para ver cuánto llega a tener el portero en este en la parada y demás porque la verdad tengo mucha curiosidad que este yo imagino se fue hasta 40 mil de tiro y este y quiero ver a que tanto se va el otro Sakaki me lleva le va a quitar el balón fácilmente Yumikura voy a bloquear todo para ver si de pura casualidad es la pared de Toho genial que bueno que lo utilizó y salió un crítico multicolor yo creo que ese si no lo puedo detener espero que no genial tampoco genial y ya el último no importa es Matsuyama no pasa nada pero le voy a tirar normal que es lo que no quiero quiero que le tire otro otro personaje si le pego normal nada 21 mil y con tal de nada más ver que onda voy a voy con el puño se vuelve demasiado fuerte ya verán pues bueno entonces me parece que no hay nada más que agregar aquí quiero ver las habilidades de los otros eso si 28 mil vamos con el speed dribble a ver que tal le va este era uno de mis jugadores favoritos en el uy eso si fue rápido en el captain subasa getting the tomorrow era de mis favoritos de su jugador porque corría bien rápido la verdad me parece que si era de los más rápidos del juego a ver si puedo meter gol con el tiro normal no todavía no vamos a hacer un pase a este yumikura si es yumikura verdad siempre se me olvidan los nombres del real japón caray es uno de mis de mis equipos favoritos el real japón puedo tirar no pero bueno ahí lo tienen señores muy fácil este evento el que sigue ya es un poquito más difícil pero pues ese no lo vamos a ver aquí lo vamos a ver en el siguiente episodio de guía free to play challenge road una vez más lo detiene morisaki críticos locos pero bueno vamos a darle en fútbol rápido en automático y súper rápido y miren también este jurar haciendo de las suyas caray a la defensa jito también está atacando caray se acaba el primer tiempo vámonos a las regaderas y seguimos con el segundo tiempo que va a ser bastante bastante fácil bueno que bueno que yo lo hice del ah ya metió gole yo creo si ya hasta ahorita la computadora lo hizo iríamos uno a cero si lo dejamos en automático se llevaron a río imagino con toda la potenciación increíble ese es gol 3 a 0 2 goles de la computadora y yo no quise hacer más la verdad pero ya lo tienen hasta en automático lo pueden hacer si traen a los 7 grandes del japón bastante bastante fácil pero bueno entonces yo aquí me quedo este es el 18 sigue el 19 me parece me parece que sigue el 19 y nos enfrentamos en la recta final los últimos 10 son de los más difíciles la verdad bueno entonces espero les haya gustado el video dejen su like ya saben comenten suscríbanse ya estoy llegando pronto a los a uno de los más difíciles que de hecho es uno de los más difíciles me parece que es este de acá el 24 es de los más difíciles si no es que es el más difícil pero bueno este también está muy difícil para mí porque no tengo ningún Hyuga pero ni modo eso sería todo entonces por mi parte yo me despido y pues espero les haya gustado el video de acuerdo hasta luego échale ganas